Ricardo Baltodano, miembro de la Unión de Presos Políticos, dio a conocer que preocupa el incremento de detenciones, pero que la gran mayoría son de personas con menos publicidad donde les imponen cargo. Aquello que puede más fácilmente incriminar como supuestos delincuentes comunes, ahí va contra ellos. Hay otras figuras que siempre se ven hostigadas, pero que no son capturadas, porque el hecho de capturarlas evidencia con mucha más fuerza a nivel internacional que estamos en una dictadura sanguinaria cruel, que la comunidad internacional debe sancionar para podernos ayudar a retornar a la democracia y al Estado de Derecho. Baltodano afirma que en Masaya es donde más se han detenido y asediado a las personas. Cuando se dio las detenciones de Juan José Sánchez y de Wilfredo Brenes, muchos escarcelados salieron a huir, principalmente todos los de Masaya que han estado siendo hostigados de manera terrible, pues, o sea, con un nivel de irrespeto a la dignidad y a la vida. Por ejemplo, en el caso de Chabelo, que no era escarcelado, pero que estuvo exiliado y que además estuvo vinculado a la lucha, igual que el Julio de nombre Teté, que todos pudimos conocer a través de los medios esa información, sabemos que la Guardia se presentó donde Chabelo, sin orden de captura, penetró a su casa e incluso lo que pudo haber sucedido ahí, podemos catalogarlo como defensa propia, porque entra una fuerza militar, no sabemos los detalles porque nadie estaba viendo y él ya está muerto, ¿verdad? Y no pudo detallar las condiciones, pero solo el hecho de haber penetrado sin orden de captura, disparando, ¿verdad? Ya sabemos con qué calaña está actuando la dictadura. Realmente la dictadura con el caso de la familia Alonso en León, el caso de lo de Masaya, lo que está pretendiendo es escalar esta actividad represiva y llevarnos al terreno que ellos nos quieren enfrentar, que es el terreno militar donde obviamente tienen supremacía. Pero nosotros estamos claros que la lucha es cívica, de resistencia y que más temprano que tarde este gobierno va a tener que ceder y retirarse y dejar al pueblo nicaragüense en paz. Noticias 12, Darlen Tellez.